La Universidad de Chile ha permanentemente, digamos, ocupado espacios de trabajo, de debate, de reflexión y de empuje de nuestro trabajo colectivo y cooperativo. Y bueno, entonces era un buen momento para que una dimensión de una reunión de dos comisiones que tienen sus agendas próximas, pero que las desarrollan individualmente, se encontraran en este momento aquí, con un gran paraguas, que es el paraguas del conocimiento y de la educación. Esta reunión es esencial porque tiene que ver con una forma de pensar los problemas con los cuales la universidad se enfrenta hoy día. La discusión que hemos tenido a nivel nacional y que se reproduce en muchos países tiene que ver con distintas formas de entender la universidad en sus valores y la forma como los distintos modelos afectan lo que es esencial de una universidad. Los temas que aquí se tocan tienen que ver con investigación e innovación, por una parte, y con el posgrado por otra, que son los dos aspectos más esenciales de una universidad. En el fondo permite vincularnos como Universidad de Chile con los, digamos, diseños e investigaciones que se están haciendo a nivel del continente en los temas de cómo poder democratizar el conocimiento, cómo poder incidir como universidades en el desarrollo de nuestras sociedades. Y eso está totalmente en la línea de lo que estamos impulsando desde el proyecto de internacionalización, desde los grupos multidisciplinarios y de todas las políticas que ha impulsado el rector Vivaldi en los temas de investigación e innovación. El proyecto de internacionalización de la Universidad de Chile, que actualmente se desarrolla con apoyo del Ministerio de Educación, tiene por foco el vínculo entre investigación y posgrado, pero con foco en América Latina. En ese sentido, reunir aquí a 35 universidades del CONOSUR, públicas y de la mejor categoría, la verdad que es esencial para justamente cumplir con esa misión del proyecto de internacionalización que es fortalecer nuestros vínculos con América Latina. Hay una enorme cantidad de conocimiento, de tecnología y de innovación que a nosotros no nos resuelve. ¿Quién se va a ocupar de nuestros problemas? Si no nos ocupamos nosotros de crear conocimiento con capacidad de responder preguntas que tienen que ver con nuestros propios problemas, bueno, entonces nuestras universidades van a ser apéndices académicos de otras partes. Y no es eso lo que queremos, y no es lo que nuestras sociedades necesitan, ni es la razón por la cual le pedimos a nuestros países que nos dejen trabajar. Falta que nuestros países, sus gobiernos, pero los países en su conjunto, comprendan que mejorar la calidad de vida material y espiritual de la gente, que eso es el desarrollo, tiene que ver con incorporar conocimiento avanzado y gente altamente calificada a toda la producción socialmente valiosa de bienes y servicios. Si no, seguiremos siendo subdesarrollados, dependiendo del precio de las materias primas, al azar de la circunstancia económica internacional. Falta comprensión del papel del conocimiento avanzado y de la gente joven altamente calificada en el desarrollo. Pero vamos hacia ahí. Falta comprensión del papel del conocimiento avanzado y de la gente joven altamente calificada en el desarrollo. Gracias.